bueno aquí estamos en la segunda parte del vídeo este por aquí ya está aquí nuestro invitado especial jose ángel lópez rodríguez cómo está en don jose por si no sale mi papá aquí estamos sacando estos trofeos que tienen los estamos sacando para que nos vea que los conozca más que nada la familia pues casi nadie supo que él corría oa los que supieron por lo saben que tiene todos los trofeos aquí va entonces aquí vamos vamos para mostrárselos ya mostró una parte ya aquí tiene otro rincón de sus cosas a ver ahí dice el segundo que el segundo lugar que viene siendo este es el trofeo que está aquí y nos nos comenta que todos esos relojes que están ahí también son son premios y este vamos a tomar el más chiquito aquí está y nos dice ver que todos esos premios entre primero segundo y tercer lugar que fue lo que más alcanzó para abajo o nada más el tercer lugar y ya por arriba pues el primero y el segundo aquí están sus relojes que nos comenta que son premios también por acá está otro otro boche otro otro como se llama otro reloj y aquí está una medallita también desde el tercer que 3k a los 10k tercer lugar de teletaxi acá está de este lado hay una medallita para ver si se alcanza a ver ahí si ahí está es de taxis o algo así y acá están nosotros los trofeos ¿cuál es el más antiguo que tiene? no se acuerda de esto aquí están todos los trofeos mira que el reloj cuando empieza a correr ¿cuál? aquel que está allá atrás ¿a este qué tío? no es grande, es grande ese ah, este que está aquí ese se acabó de tanto sí, bueno, aquí nos comenta que es el primero que se sacó sí, el primero con ese correo, con ese correo sí, bueno